Bueno, entonces, como comentaba hace un momento, pues eso, voy a mostrarles cómo tenemos organizado el repositorio de GitHub de Zidin y, bueno, en particular, cómo tenemos organizado el proyecto de Pendefs. Entonces, bueno, esto es el repositorio, ¿no? Acá ven como los ficheros que se descargan, ¿no? Cuando hacen GitClone y también nuestro Dreadme, ¿no? Con un poco la documentación, la explicación del proyecto y todo esto, ¿no? Entonces, así como de las distintas pestañas que hay aquí, bueno, tampoco me quiero detener mucho en el detalle, pero un poco para que, pues, se vayan empapando por si no conocían cómo funciona GitHub. En principio, pues, todas las forjas de código son similares. GitLab también tienen conceptos parecidos o igual con otros nombres, ¿no? Estos son los issues, que son, bueno, los tickets, ¿no? Que tienen a su vez labels, ¿no? Etiquetas. Ahora mismo tenemos 200 justos, 200, pues, issues que pueden ser desde bugs, ¿no? Muchos bugs o, bueno, también, pues, historias que vienen de contratos que, por ejemplo, hace Barcelona, ¿no? Esto es todo un contrato. Y, bueno, y aquí, pues, según van más navegando, pues, pues, bueno, como ven aquí, este es mi usuario, ¿no? Que, pues, reporto un montón, pero, bueno, hay otros reportados por gente de la comunidad. Por ejemplo, este es Virgil de Open Source Politics de Francia. Este, pues, no sé así, gente también que tiene la comunidad. Este es uno de los suizos, ¿no? Es un poco ahí la ONU, ¿no? Y, bueno, después aquí tenemos los pull requests, ¿no? Que son un poco las contribuciones que se realizan, ¿no? Y, bueno, si los test pasan y todo esto, que tampoco me voy a detener mucho porque entiendo que Ali, pues, pues, va a ir explicando este tipo de cosas también, ¿no? Y ya si saltamos, ¿no? Directamente aquí a proyectos, pues, proyectos es una manera que tiene GitHub de, pues, es organizar distintos issues y pull requests, pero, bueno, nosotros en principio lo usamos más para los issues, ¿no? Y, bueno, y a nivel de transparencia del proyecto, pues, lo usamos mucho también para hacer seguimiento de los contratos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, este que era el que... No, este que veíamos recién, ¿no? De PWA, pues, es un contrato que todavía no empezó, ¿no? Y, bueno, eso, como organizamos, ¿no? Todo el trabajo con distintas columnas, ¿no? Y en función a, pues, el estado en el que se encuentra, ¿no? O quién está tratando cada uno de los issues, pues, se va moviendo de columna en columna, ¿no? Ahora mismo, pues, no lo puedo mover porque, pues, no tengo los permisos, ¿no? Pero, bueno. Bueno, no sé hasta qué punto detenerme en los detalles, pero, bueno, un poco eso. A nivel de FnDev, ¿no? Aquí lo que tenemos es esto. Los distintos, pues, pues, son muchos bugs, pero hay algunos también que son features, pero en general son como... Bueno, intentamos eso de poner historias que sean como fáciles de realizar, ¿no? Por gente que sea nueva al código, ¿no? Y, en principio, pues, yo que sé, por ejemplo, esta, ¿no? Es, pues, agregar una explicación en todos los footers, ¿no? De, pues, los correos que se envían, ¿no? Con la típica explicación de que, pues, este mensaje fue enviado desde un correo de notificaciones, por favor no respondas al mensaje, ¿no? Porque muchas veces, pues, la gente responde y, pues, evidentemente no va a recibir nada, ¿no? Y, pues, acá está toda la explicación y, pues, un poco cómo arreglar esto, ¿no? Entonces, en principio, pues, ahora eso, lo que les recomiendo es, pues, ir revisando, ¿no? En principio, pues, estos issues, ¿no? Como los tenemos aquí puestos, ¿no? Y que cada uno, pues, si encuentra alguno, ¿no? Que dice, pues, yo podría solucionar esto o tengo alguna idea de por dónde empezar a verlo, pues, asignárselo, ¿no? También es eso, ¿no? Muchas veces, por ahí no hay suficiente grado de detalles, ¿no? Yo intento poner mucho detalle, ¿no? En la explicación de las cosas, pero bueno, hay veces que, pues, no puede quedar del todo claro. Y, bueno, eso, pues, está bien eso de ir preguntando, ¿no? Y obtener como más información, todo lo que necesite para, pues, solucionar esto, ¿no? Y esto es como la explicación de, así a grandes rasgos de cómo funciona, ¿no? Después, claro, tenemos como las distintas columnas, ¿no? Que tampoco quiero como olvidarlas mucho, así que no vamos a sentar en estas primeras cuatro, ¿no? Que básicamente es eso, ¿no? Una vez que ya se asigna un issue, me pueden avisar a mí o a Ali para que, pues, que quede aquí como asignado, ¿no? Como la persona asignada. Y ya eso, cuando lo empiecen a hacer, lo movemos a esta columna de doing, ¿no? Que se está haciendo. Y una vez que lo hayan acabado, pues, pueden ponerlo en la columna de ready, ¿no? Y, bueno, acabado, entenderíamos como que ya está, pues, presentado el pull request, ¿no? Eso es de cómo funciona, pues, el propio GitHub, ¿no? Y, de momento, eso. No sé, esto también un poco para, pues, para que Ali vaya también comentando. No sé si queréis que quede como algún más detalle del funcionamiento de GitHub, la parte del pull request, o así de momento, ¿no? No, creo que ahorita vamos a hacer un polling a ver de cómo andan en sus habilidades de GitHub, pero ya nada más aclarando para, o sea, ellos, ellas van a, van a comitear sobre cuál branch, cuál rama. Pues, esto va un poco a cómo lo quieran montar ustedes, si quieres, eso, trabajar con Forks, o que directamente les damos permisos y que, pues, trabajen en las ramas, escucha como... Yo quería decir una cosa aquí, para aclarar también, ¿eh?, que Ali es nuestra mentora durante esta pequeña introducción y, a partir de la semana que viene, estará de backup en la comunidad, ¿no? En esta especie de comunidad paralela que nos hemos montado, de churris, dijéramos, de desarrolladora solamente, pero que, en realidad, quien también acabara de trabajar esto en profundidad será Iván, ¿vale? Sí, sí, porque digo, Peli que estará pensando, ¡ay, Dios, me han engañado aquí! Sí, 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 sí. Iván, en la edición anterior sí que me había comentado de darles permiso, entonces... Sí, sí. Vale, pues, pasarme, pasarme mismo por el Telegram, así no me lo pierdo, pues, los usuarios de GitHub, ¿no? Así, así ya pueden, eso, tienen más permisos dentro del repositorio, ¿no? Bueno, en principio, o sea, yo esto lo explico, intento de explicarlo lo mejor que puedo, yo creo que Iván también lo explicará de nuevo, pero bueno, yo qué sé, a veces, muchas veces estas cosas es que te las expliquen una, dos, tres veces, ¿no? Y igual ahí, pues, los conocimientos como que se te van quedando, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo funciona GitHub, no? Es que, pues, básicamente, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿no? Porque al final, pues, Git y GitHub tienen un montón de funcionalidades y de cosas, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo funcionamos? Es que hay una organización que se llama, pues, Decidime GitHub, ¿no? Y entonces lo que decimos es eso, pues, darles permiso. Bueno, hay algunos que sí están publicados, que quieren aparecer aquí y hay otros que no. Yo creo que somos como 30 o 40 personas igual. Y, bueno, entonces, en principio, ya formando parte de la organización de GitHub, van a poder hacer como distintas, pues, acciones, ¿no? Dentro de los repositorios de GitHub que usamos, ¿no? En principio, el más importante es el público, ¿no? En general de Decidime, porque, pues, ahí es donde tenemos todo. Pero, bueno, acá tenemos la documentación, la página de Decidime Tutor, un módulo que estamos trabajando para voto electrónico, la aplicación de demo de Decidime, el repositorio de MetaDecidime, y, bueno, librerías y cosas más, pues, técnicas de JavaScript, ¿no? Entonces, dentro del repositorio de GitHub, pues, tenemos distintas ramas, ¿no? Nuestra rama principal ahora mismo se llama develop, antes se llamaba master, ahora había una discusión de que si lo llamábamos main, pero, bueno, esto, pues, eso, es como la rama principal de la que partís y que probablemente, bueno, casi seguro, pues, pues, cuando quieran hacer un fix, pues, partirán de esta rama, ¿no? Entonces, pues, pues, para hacer otra rama, ¿no? Esto se hace, pues, desde el command line del propio Git, ah, acá no lo tengo configurado. A mí me gusta seguir una nomenclatura en las ramas, pero, bueno, esto ya cada uno tiene sus manías, ¿no? Y, bueno, y de hecho, como, pues, es mi proyecto un poco este, pues, pues, lo documenté aquí, ¿no? Pues, pues, aquí es cómo funcionamos, ¿no? A nivel de ramas y tal. En general, pues, eso, partimos de la rama develop y, pues, lo que comentaba, a mí me gusta hacer una nomenclatura de que si, por ejemplo, es una feature, ponerle feature, si es un fix, ponerle fix, porque así después todas las ramas están ordenadas, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Volviendo un poco aquí, esto se los puedo pasar. Sí, a mí esta página está bien porque es un poco el resumen de, pues, mis manías, ¿no? De, pues, cómo me gusta que sean los mensajes de comments y los pull requests y tal. Y, bueno, después cada uno tiene sus manías, pero, bueno. Entonces, bueno, esto de que comento, de ponerle un prefijo a las ramas, es porque después, cuando se viene aquí... Uy, aquí, pues, claro, acá hay un montón de ramas, ¿no? Y, entonces, así, pues, por lo menos puedo saber, ¿no? Si ha quedado algo sin hacer, pues, más o menos de dónde podría venir, ¿no? Entonces, básicamente, cómo funciona GitHub es eso. Pues, te quiero trabajar en un tema, ¿no? De los que habíamos visto aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, mira, este, que es un bug, ¿no? De que hay una descripción que no funciona en categorías y tal. Pues, cómo lo haría es ponerle la rama fix, barra, y en un set de description categories, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, pues, realizo mis cambios, ¿no? Les hago commit todo en esta rama, ¿no? Y una vez que ya tengo la rama, ya está todo funcionando, Pues, lo que voy a hacer es, pues, hacer un push, ¿no? Subir esta rama al servidor, ¿no? Y una vez que lo suba, pues, directamente GitHub en la interfaz, a mí me aparece un mensajito de como, hey, has subido esta rama a este repositorio. ¿Quieres hacer un pull request? Y, entonces, ahí le das un botón y le dices que sí. Y, entonces, te pone para rellenar, pues, una plantilla que es, normalmente, la que usamos, por ejemplo, este es un PR que había abierto Amalia, ¿no? Y esta es, pues, la plantilla que seguimos. El primero, ¿qué es lo que estoy haciendo, ¿no? En este caso, pues, que está relacionado, ¿no? Con tal issue, ¿no? Cosas, así, de chequeo que está bien para hacer, ¿no? Como buenas prácticas. Que, pues, agregar una captura de pantalla, ¿no? Así, también, como una forma de documentar, ¿no? Los cambios que hacemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya, en principio, pues, la pelota pasa, ¿no? Al lado de GitHub, ¿no? Que realiza una serie de, bueno, chequeos automáticos, ¿no? En este caso, ¿no? Porque, pues, era el primer PR de Amalia y hay que activarlo. Y, bueno, y después ya toca, pues, la revisión de los cambios, ¿no? Que está también ahí, ¿no? Entonces, ¿el nombre del branch también tiene que incluir el número que está en el issue? A mí, a mí esto de incluir el número, hay gente que le gusta, hay gente que le gusta. A mí, yo prefiero que directamente poner fix y como el título del PR, el título del issue o el título de PR con pocas palabras, ¿no? Como un resumen de eso. Pero, bueno, esto, pues, yo que sé, son manías, ¿viste? Yo también reconozco que esas son meuras mías. ¿Sí? Y en principio eso, o sea, la mayoría de las cosas que harán será o feature o fix. Y, sí, en general, pues, eso es la mayoría de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, estos fix, ¿no? Bueno, utilizaciones, tal. Luego, miren, si quieren les muestro, por ejemplo, este, que es un PR que estaba trabajando yo. Bueno, vamos con uno más fácil igual para... A ver. Pues... Ah, pues, ahí había uno que era más fácil, pero se ve que ya me lo había aceptado. Miren, si quieren, bueno, vamos con este, que es básicamente de, pues, cambiar unos campos de sitio, ¿no? Unos campos que teníamos en un formulario, pues, los queríamos en otro. Y, en principio, pues, alguna cosa que siempre nos... Bueno, por ejemplo, esto es lo que comentaba, ¿no? Todas las capturas de pantalla, ¿no? De cómo estaba antes y cómo estaba después de este PR, ¿no? Y una cosa que sí tenemos bien montada en Decidim es esto de la integración continua, ¿no? Pues, esto va de que, pues, el código, aparte de tener código, pues... O sea, aparte del código que estás realizando, también hay código que hace comprobaciones, ¿no? De los test, ¿no? Pero, bueno, tampoco me quiero centrar mucho en esto, porque, pues, entiendo que el Iván se los explicará con más detalle. Pero la idea es esa, de ir haciendo, pues, comprobaciones de que todo el código funcione correctamente o como nos esperamos que funcione, ¿no? Y poco más, eso. Tampoco quiero entrar mucho en eso. Hacerles como un poco una pincelada, ¿no? De, pues, funcionamiento de GitHub y estas cosas, pues, porque... Pues, tampoco quiero mapapucharlas con muchas cosas, ¿no? Esto, pues, si tienen dudas, estamos en el canal de Mentoring, ¿no? Para todo lo que necesiten. Y ya. ¡Hole! ¡Thank you very much! Este link que has pasado en el chat, ¿lo guardo para algo? Bueno, sí, sí, para tenerlo a mano, lo pongo aquí también en este chat, porque no sé si esto se graba también. Ah, vale, no, decía porque este, lo voy a pinear, sino en el chat del Mentoring, y ya está. O sea, si es importante, el que has puesto aquí, que luego lo has puesto también en el chat del Mentoring, lo pineo, y ya está, así ya lo tenemos siempre a mano, ¿no? Vale. Vale, pues, o sea, como cierre de esta parte de Andrés, lo que quiero decir es que la semana que viene, que ya tenemos como hora para empezar a trabajar las sesiones de la mano de Iván, que será quien de Iván, y de quizá alguien más del equipo que nos ayudará a hacer toda la parte de Mentoring Técnica, os, o sea, nos, estaremos todos conjuntamente, y iremos, o sea, habrá otro momento de revisión exacto, ¿vale? Vosotros si queréis cacharrearlo cuando estéis ahora en casa, está guay cacharrearlo y tal, pero que la semana que viene será como ya el despegue oficial de todo, ¿no? Hostia, pues ya cogeremos, ya nos dividiremos, ya sabéis que hay dos equipos, ¿no? Y que ya empezaremos a trabajar la materia, que la sesión de la semana que viene es un poco también de eso. Ya empieza la fiesta, ¿vale? Después de toda la explicación y que continuará un poco esa, mirar ese backlog con un poquito más de lupa, etcétera, etcétera. Vale, que ya lo trabajaremos la semana que viene. Pero bueno, que estas dos semanas son para entrar en calentamiento y sobre todo tener tiempo para la instalación, ¿no? Bueno, aprovecho que está aquí Andrés un momentito para ver si las dos personas, el equipo además, que no podía descargarse, perdón, no podía avanzar en la instalación, si tenéis alguna pregunta que queráis aprovechar, que está Andrés antes de que se vaya, que no ha comido y que lo tenemos aquí muerto de hambre. O sea, que Paula y Pamela, oye, Daldín, si tenéis alguna pregunta que creáis, es que también podríamos aprovechar el conocimiento que tiene Andrés, ¿sabes? Yo lo aprovecharía ahora un momentico. Sí, yo quería, con esto, lo han hablado antes, lo que pasa es que yo estaba teniendo problemas, no podía activar el micrófono, pero que yo también tengo problemas. Tengo problemas con las versiones de Roque y con, y luego cuando soluciono eso, que me inventa una cosa temporal, que me funciona temporalmente, tengo problemas de respuesta que, o sea, que llego al problema que tiene Pamela. Pues Paquete y ese comienzo, ¿no? Vale, yo sí, los que tenía detectado en principio era, bueno, ese PR que había abierto la magia y lo del postgres, pero si quieren eso, o sea, no se corten y pónganlo en el propio grupo de, bueno, de mentoring, yo creo que en principio ahí, si no hacemos mucho ruido, pues eso, a mí me vendría bien, o sea, exactamente qué problema es, ¿no? De lo cual, cuando pongo este comando, me aparece esto, ¿no? Y copio y pego directamente, ¿no? El mensaje de error, ¿no? Que esa es la mejor forma de poder ver lo que está pasando, ¿no? Yo lo, perdón, yo lo he hecho de esta manera, que he pasado el comando y el error, pero bueno. O a lo mejor si comparten pantalla, a lo mejor será más fácil. Sí, sí, si quieren compartir pantalla ahora y le echamos un ojo, o bueno, o igual al final, ¿no? Creo que lo que decía Lali. Como quieran, si quieren yo puedo compartir ahora o al final, porque igual me imagino que antes ir a comer, ¿no? Sí, y además yo me tengo que ir media hora antes, entonces. Para aprovechar esta horita para platicar. Me he perdido un poco porque me ha vuelto a funcionar mal el audio. No sé qué pasa, que a veces que funciona y a veces que no. De activar el micro. Pero yo quería decir con esto, bueno, que no me ha dado mucho tiempo a mandar el mensaje con los errores que he encontrado y lo que estaba haciendo y tal. Pues eso, en el último día no he mirado mucho el grupo. Así que, bueno, que lo mandaré cuando pueda. Hasta mañana. Bueno, si lo vemos ahora. Entonces, ¿qué lío? ¿Qué hace ahora o luego? Hay dos opciones. O si lo hacemos luego, pero luego quiere decir que tendrá que ser no en real time, desde mi punto de vista, ¿no? Porque Andrés también tiene que irse, ¿no? Quiero decirte que... O sea, la disponibilidad que tenemos es ahora una hora para hablar con... Para platicar, que me encanta este verbo, con Ali, ¿sabes? O a lo mejor lo que podemos hacer es a lo mejor dividirnos y decir, bueno, pues podemos resumir lo que teníamos que hablar durante una hora con Ali igual en menos rato y poder dedicarle un poco más de rato al menos, o no sé, o dividirnos entre equipos y que el equipo ha... A ver, Tais, 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 a ver, si van a estar una hora con Ali y en principio esto estaba agendado hasta las 5, ¿no? Sí, de 3 a 5. Pues yo puedo eso, ir a comer y vuelvo a las 4 y media y... Vale. Ah, estupendo. Vale, pues genial. Pues venga, ok, queda otra vez. Nos vemos a las 4 y media, yo también voy a aprovechar y comer. Vale, vale, ahora nos vemos temprano. Vale, hasta ahora, gracias, Ander. Un beso. Pues Ali, seguimos, si quieres, con tu parte de la sesión y... Y luego a las 4 y media, Ander se une y tú ya te... ¿no? Y te vas a hacer las cosas que... Que es que ha sido un error mío este. Porque me pensaba que se lo había pasado a Ali y ayer por la noche me dice, oye... Y digo, ostras, no te había pasado la fecha, perdón, perdón. Así que si os pareció bien, seguimos así. Sí, venga, hagámoslo. Bueno, entonces comienzo a compartir mi pantalla. Lo que hoy les quiero dar es más una... A ver, espérame. A eso, pásame. Ahí está, listo. Sí. Lo que hoy les quiero hacer es más como una... Va a ser más demo que presentación, ¿ok? Y primero quiero platicarles un poco sobre cómo se hacen los cambios en una instancia de Decidim como desarrollador. Entonces, primero quiero tocar el tema de que hubo una confusión inicial sobre la diferencia en la aplicación normal para quien implementa y la aplicación para el desarrollador. Y creo que eso amerita que actualicemos las instrucciones, estas en concreto, porque justamente no te van haciendo un walkthrough sobre qué es lo que tienes que instalar si quieres desarrollar Decidim. Entonces, ahorita es justo lo que les quiero explicar. Tengo aquí un... Ok, yo tengo aquí mi instancia de Decidim, que es la que ustedes con el GitClone habrán bajado. Y adentro de ella viene la de Mentap, que yo creé utilizando esto, ¿no? Bundle, break, develop, Mentap. Entonces, un poco lo que quiero explicarles es el cambio de mentalidad que uno tiene que hacer de cuando uno es quien desarrolla... Perdón, implementa una aplicación y cuando uno las desarrolla. Y esa es que, por ejemplo, en una aplicación normal, esta es una instancia de Decidim vacía, ¿ok? Deja de ver nada más por curiosidad. Ok, bueno, esto no me lo dice. Pero básicamente, si yo abro el gemfile, ¿ok? El gemfile, igual para las llamas carteras, el gemfile es como el package.json, ¿no? Donde tú declaras los paquetes que quieres instalar. Declaras las versiones. Por ejemplo, pueden ver que la mía está un poquito viejita. Es la 23. Ya van en la 25. Y, bueno, yo aquí declaro los paquetes que quiero instalar. Pero, pues, yo dónde los voy a instalar. Y en este caso, como que por default, en Ruby... De hecho, incluso si no declaras esta línea, Ruby los instala desde este lugar que se llama RubyGems, ¿no? Que básicamente es como... No me acuerdo cómo es en JavaScript, pero, pues, en EPM también los descarga de un repositorio central, ¿no? Entonces, aquí pueden buscar la gema que sea. Por ejemplo, Decidim, ahí están todos los subpaquetes. Pero, pues, básicamente este es el paquete madre. Y este paquete, pues, ya apunta al... Ya apunta al repositorio, ¿no? Al repositorio de GitHub. Entonces, pero lo que quiero que visualicen es que cuando yo estoy instalando una aplicación de Ruby, normalmente las estoy apuntando a esta página, ¿no? Bueno, en el caso del development tab... Primero que nada, vamos a ver... Bueno, esto yo lo... ¿Cómo se dice? Yo lo cloné directamente del repositorio de GitHub. Pero cuando entro al development tab y veo el gem file... Ok. Bueno, también dice RubyGems, pero en realidad eso es para el resto de las aplicaciones como estas, ¿no? Pero todas las que tienen que ver con Decidim, si se fijan, estoy apuntando a un path de mi computadora, ¿no? Que en este caso es punto, punto. Y, pues, en sistemas operativos, punto, punto significa el folder anterior al que estoy, ¿no? Es que significa que todas estas, pues, si me las instaló de RubyGems, pero las de Decidim, en realidad está utilizando las que están en el folder arriba del development tab, que es lo que cloné, ¿ok? Entonces, esto es una forma muy buena para que ustedes se vuelvan contribuidoras no solo de Decidim, sino de cualquier librería en cualquier idioma, en cualquier lenguaje de programación. Porque ya pueden irse al repositorio de esa librería que pueden utilizar en Ruby, en JavaScript, o la que sea la librería en la que quieran contribuir. Se clonan a esa librería y a lo mejor nada más para probarla crean una pequeña aplicación que apunte a esa librería en lugar a que apunte a la versión que está, no sé, en su ordenador o en un repositorio remoto, etc. Entonces, más o menos así se hace el desarrollo y ese es a lo mejor el cambio que a mí me fue así como una explosión cerebral. Pero bueno, entonces, volviendo a la parte de los issues y las aplicaciones, la razón por la que creamos esta development tab adentro de este folder clonado con todos los repositorios y sublibrerías es porque al correr el development tab vamos a observar los cambios que hagamos en la librería, en las librerías inmediatamente. Entonces, la idea es que tengan un editor de texto a la mano y que lo que abran sea... la librería completa con todas sus librerías, ¿ok? Aquí, pobrecito, se ha tardado un poquito porque hay muchas cosas. Ok, ok, entonces, aquí la idea es que si yo agarro un issue, voy a trabajar sobre todos estos folders dependiendo del issue, ¿no? Y cómo me voy a dar cuenta si lo que estoy cambiando, si, si se cambia satisfactoriamente, pues me voy a dar cuenta cuando ejecute el development tab, ¿no? ¿Dónde dejé el development tab? Aquí está. Entonces, el development tab, en realidad, no lo voy a tocar para nada, sobre todo si correron sus hits, porque significa que ya está lleno de objetos, ¿no? Que me pueden servir para verificar. Entonces, el development tab solo lo van a utilizar... solo lo van a utilizar para poderlo abrir, y aquí a ver si me abre, porque yo justo ahorita me estaba ocupando de que mi instalación estuviera completa. Pero solo lo van a utilizar para correr el servidor y observar si los cambios que hacen funcionan, ¿va? A ver, si me ha dado así un momento, voy a configurarla rápidamente. A ver... Esto ya está... A ver, ahí voy. Porque ahora resulta que estaba viendo la mía y no está... No la estoy pudiendo correr, o sea, estoy teniendo el mismo problema que ustedes. Ahí voy. A ver... Ok, bueno, pues le vamos a dar chance de que empiece. Pero lo que quiero que hagan es que ya que estén en su development tab, sí le puedan dar Rails CC, ¿no? Para que corra activamente la instancia, y lo que vamos a hacer es abrir en un editor de texto el repositorio completo, ¿ok? Y escoger unión, entonces, en lo que está, en lo que está mi instancia terminándose de instalar. Vamos a darle un vistazo a los issues. Y, pues, cuando vean esto, seguramente se van a asustar porque hay muchas cosas que, pues, no sé. O sea, incluso a mí hasta me dan un poco de intimidación. Pero la idea es que vayan leyéndolas todas, así, bueno, no todas, ¿verdad? Pero vayan leyéndolas una por una y digan, ah, bueno, esta la quiero resolver. Entonces, por ejemplo, yo fui abriendo algunas, entonces voy a abrir esta y, pues, el bug es esto, a ver qué dice. Después de que una iniciativa ha recolectado sus firmas y ha sido contestada, no muestra el número de firmas en la página en donde se lista la iniciativa, ¿no? Entonces, para reproducir, bueno, aquí Andrés es tan amable de mandarnos a una instancia activa donde se muestre el error. Para reproducir, voy a las iniciativas cerradas de Barcelona. Ok, las iniciativas cerradas de Barcelona tienen un problema. Vamos a ver. Órganos, rendición de cuentas, esa no nos va a servir. A ver. Voy a correr una instancia local mía. Déjenme dos. Mientras, a mi computadora la voy a... Ok, bueno, eh... Ahí voy. Ok, pues, voy a iniciar una instancia que no está ligada a la... al development app, pero igual nos va a servir. Ahí voy. Ok, entonces, loco, justo tres mil. Pues, ¿a dónde nos quiere mandar Andrés? Veamos. Dice... Así nada más de ver... de ver la URL aquí abajito. Dice, manda a... barra iniciativas. Y me imagino que hay que filtrar las iniciativas cerradas. Entonces, así en mi página... A ver, ¿tengo o no tengo iniciativas? Barra iniciativas. Ok. Al parecer, iniciativas es una instalación aparte. Voy, dénme, dénme, ténganme paciencia. Ahorita lo sacamos. Vamos al demo line. Ok. Aquí tengo el botón iniciativas. Si no lo tienen, avísenme, avísenme de una vez, porque creo que lo podemos resolver. Pero bueno, entonces, iniciativas. Adentro de iniciativas, literal, hay un filtro que dice cerrado, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es ponerle... No tengo iniciativas cerradas. Ok. Intentémoslo de nuevo. Ok. Ahí voy. Estoy repitiendo lo mismo que ustedes, de verdad. Una disculpa que se me rompió. Rompió. Ok. Ali, en la descripción de este issue, dice dónde hay que ir. Como... Toda... Scroll to the bottom. No sé cómo decirlo en español. Tienes que buscar una iniciativa ciudadana, plaza del primero de octubre. Algo así. Si se scroll to the bottom, lo que no sé es... Estamos en, decir, en Barcelona. Lo que no sé es que no veo aquí el botón de iniciativas, porque seguramente está customizado, pero esto es lo que no entiendo. A ver, vamos a buscarlo. Desde hace un año este issue, entonces no me sorprendería que Barcelona haya a lo mejor quitado la parte de iniciativas. No, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con el buscador. Ok. No, vamos a buscar otra instancia. A ver, pensemos. Eh... MetaDecidim. Ok, esta sí la tiene. Me la escondió, pero la vi. Este... Vamos a darle... Aquí está. Ok, entonces ya tengo aquí las iniciativas y ya básicamente voy a quitarlas abiertas y voy a ponerlas cerradas. Ok. Y bueno, creo yo que ya están cerradas. Entonces, técnicamente, aquí está el error. El error dice, click on the initiative. Sí, error. Ok. Una iniciativa que haya colectado sus firmas y que haya sido respondida. No muestra el número de firmas. Ok. Entonces, vamos a probarlo con este que no las consiguió y con este que no las consiguió, que sí las consiguió. Entonces, entramos. Mientras sigo aquí con mi... Ok, entonces, si las... No las consiguió, no viene. Ok. No viene la cantidad de firmas. Ok. Tampoco viene. Ahora, si se fijan... A ver... No viene aquí tampoco la cantidad de firmas. No viene, ¿verdad? O sea, la cosa es que hay un número de firmas que se recolectaron y tienen que venir en algún lugar, ¿no? To see the signature numbers on the initiatives list. Ah, ok. Es esto, ¿no? A ver. Este es un modulito. Pero ni siquiera lo veo aquí. Eso es lo que ya me preocupó. Que ni siquiera lo estoy viendo en esta página. O sea, idealmente, me tendría que salir... A ver, ¿habrá iniciativas abiertas? Ok. Me parece que no hay iniciativas abiertas, ¿verdad? No hay iniciativas abiertas. Ok. Bueno, al parecer, este cuadro de diálogo, que es un... Pues es una tarjetita que muestra la cantidad de iniciativas, tendría que aparecer tanto en la tarjeta como adentro de la iniciativa, ¿no? Dice que es versión... Bueno, que la que... En donde se observó el error es en la versión 21, ¿no? Entonces, la misión de este issue en particular es encontrar esta... Pues encontrar esta tarjetita, a ver dónde está, y pues tratar de, uno, pues ponerla en la página de show de cada iniciativa, pero también acomodarla también en esta... En esta página, que es la lista de iniciativas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues miren, así de bote pronto, lo que creo que tenemos que hacer es explorar el módulo iniciativas, ¿no? Que si yo me voy aquí y me... No me acuerdo, creo que Amalia era la que me decía que si yo exploraba esto usando directamente el repositorio de GitHub y le digo que sí, pero también la verdad es que lo pueden hacer por acá, ¿no? O sea, yo me puedo ir acá a decidir mi initiatives, ¿no? Y aquí me va a mostrar la prisión, pero no sé por qué en realidad prefiero hacerlo por acá. Creo que para tener las ventanas separadas. Pero bueno, entonces, donde yo esperaría ver esto es en app y probablemente en views, ¿no? O sea, de todas las cosas que tengo, necesito encontrar dos views. Una es la de... Mira. Ok. Llegar a donde dice... Pues este es el modelo, initiatives, y adentro tenía otras cosas. Tenía... Vámonos acá. Tenía este... Tenía como que otros... Por ejemplo, que votos y firmas. De hecho, a lo mejor está en votos, ¿no? Le voy a abrir una pestaña aparte y también me voy a ir a initiatives, ¿no? Entonces, las dos... Los dos, este... Archivos que me interesan son el show. El show es el equivalente a cuando ya me meto a la iniciativa en particular. Y el index, que es el que me lista todas las iniciativas, ¿ok? Entonces, si me regreso aquí al show, de hecho ya lo abrí acá. No, no es cierto. Este no es... Si me voy al show y lo abro en una ventana nueva, ok, técnicamente ya estoy viendo todo el código en HTML, bueno, en ERB, que es como el código de Ruby, que es el correspondiente a esta página, ¿no? Y si lo leo un poco, veo que tiene, de hecho, mira, tiene varios parciales, ¿no? Que es de donde está jalando otras cosas. Por ejemplo, el resultado, ¿no? El parcial del resultado. Sospecho. No sé si a lo mejor es este que está aceptado o así. Pero, o sea, la misión que tengo es encontrar en dónde está. Ahora, les voy a decir por qué en realidad tengo ganas de cambiarme de cambiarme de de issue porque idealmente, pues, yo lo que tendría que hacer es encontrar encontrar el problema, ¿no? Encontrar la ¿dónde dejé el issue? Ok, creo que lo cerré. Ahí va. Ok, bueno. Entonces, lo que me da ganas es cambiar de issue. ¿Por qué? Porque no encuentro esto. Esto es lo que a mí me va a ayudar a encontrar en dónde está el problema, ¿no? Nada más que, pues, como vieron la instancia de Decidim de Barcelona como que borró su funcionalidad de iniciativas y la instancia de Decidim, el meta de Decidim no tiene iniciativas abiertas y tal, tal, tal. Entonces, esto yo lo dejaría pendiente, ¿no? Hasta que a lo mejor ya en sus en sus en sus development apps les crearon una suite de iniciativas y a lo mejor pueden ver una iniciativa abierta. Aquí más bien les quiero preguntar a ustedes. No sé si no sé si ven la pestaña de iniciativas en su instancia de development app. Sí, yo la veo en la instancia que instalé. Sí, me gustaría que nos contaras si alcanzas a encontrar esta tarjeta en algún lugar. adentro de una iniciativa abierta probablemente. A ver, deja, busca un poco. Mientras, yo estoy terminando de... Ali, a mí me parece que todas son como en lengua latina, como que solo que no es real, que solo son ejemplos. exacto, sí. Sí, porque las seeds te crearon objetos y son objetos de mock justamente para que pudieras jugar con ellos. Pero la idea es que si encuentras algo como esto. Sí, yo lo veo cuando hago clic en una iniciativa, sale la pantalla esta que ves con la habilidad de filtrar y cuando pongo en iniciativas que están abiertas, cuando elijo una, me aparece el modulito este de signatures a mano izquierda, o que digan a mano derecha. Ok, ok, perfecto, entonces, a ver, si quieres hacer algún screenshot y lo pongo en el telegram o aquí. No, sí, bueno, no, en realidad lo que quiero ver es el código, este, entonces, a ver, no sé si Ty sigue por ahí o si ya, o si no sigue por ahí, lo que quiero es que te podamos dar acceso de compartir pantalla. ¿Qué tal sigue comiendo? A ver. Allá voy. Entra, estoy viendo si puedo resolver algo localmente en mi compu. Ya voy. Bueno, vamos a ver si existe otro issue en el que podamos trabajar por ahora, ¿va? Vamos a abrir el segundo. ¿Qué dice? Esto es, dice, cuando entro como participante, a ver, espéreme, espéreme, espéreme. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? O que como participante cuando voy a un proceso que no tiene ninguna propuesta y filtro por algunos orígenes que no tienen ningún contenido, como quiera los puedo filtrar. ok. Entonces, básicamente, que como que no, si no tengo objetos de estos tipos, pues que no me aparezcan, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. ok, entonces, si entramos otra vez, tengo ámbito, estado, origen, tarea, ok, esto de nuevo no nos va a servir, discúlpeme chicas que se me, se me cuatrapió aquí esto, opérenme. Voy. Estoy así literal para que no se me aburran, estoy este... no se me aburran. ay, dios. Ok, vamos a ver si en Barcelona podemos. vamos a ver Ok, entonces decían, procesos. Ok, entonces decían, procesos. Ok, vuelvo a preguntar si Thais está por ahí, porque de hecho sí me gustaría que pudiéramos permitir que alguien más compartiera la pantalla. Los puedo ir guiando, solo ahorita estoy teniendo problemas con mi decir local. Ahí voy. Ok. Ok, ya lo está haciendo. Y si no, el peor de los casos, yo creo que nos podemos ir a Google Meet si no les molesta, donde es un poquito más. Ah, no, pero lo está grabando. Ok, bueno. Ok, bueno. Ok, tal vez estoy viendo la pantalla equivocada, es la de propuestas. No, pues ni modo, vamos a tener que esperar un poquito a que se creen mis sits. Ok. 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 Ok, está el video. Ok. Ok. ¿Me escucho? Sí, sí se escucha, pero... Bueno, Amalia tiene el color verde, pero es posible que algo no cuadra con su micrófono. Porque Amalia no se oímos. ¿Eras tú la que había dicho que encontró esta vista? Sí, yo también lo tengo. A ver, ¿qué tal que nos compartes? ¿Le das inspeccionar el elemento a esa tarjetita y nos compartes por el chat cómo se ve? ¿Quieres el HTML de esto? Sí, quiero ver cómo se ve porque así lo podemos encontrar. Entonces grabo los elementos, grabo. Sí, correcto. O sea, lo que quiero ver es algo como esto. O sea, quiero, por ejemplo, esta es una tarjeta. Le doy a inspeccionar el elemento. Aquí está. Ok, lo que quiero ver es algo que me dé... Que lo encuentro donde está, por aquí, ¿verdad? Correcto. Primero encuéntrala. Y la idea es expandirla lo suficiente para ver cómo se ve. Ok. Algo como esto. Bueno, es bastante largo, pero a ver. Ok, no importa. Entre más largo yo diría que mejor. Veamos. ¿Lo comparto en Telegram o por aquí? No sé si por aquí se pueden compartir imágenes. Si es en Telegram, pero ahí está bien. Ah, sí, parece que aquí no. Sí, entonces Telegram. ¿En comunidad o en mentoring? Yo creo que solo estoy en comunidad. Ah, vale. Ok. Lo que es gris es donde está esta tarjeta. La línea gris vas a ver. Ok. Dentro de la tarjeta hay bastante cosas. No he abierto todo, todo. Si hace falta, lo puedo hacer. Ok. No, fíjate. Se llama casa. Nos da muy buena, muy buena idea. Mira, dice el ID. Lo que yo les quiero enseñar es cómo le hago para encontrar, para encontrar las cosas entre tantos componentes, sobre todo porque esas cosas se heredan. Ok. Entonces, a lo que, lo que yo trato de buscar son IDs o clases que pueda utilizar para buscarlo. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice initiative 4, progress bar, initiative 4, votes count, ¿no? Ahora, initiative 4, me imagino que en realidad es el, que no dice initiative 4, más bien, creo que vamos a tener que buscar initiative progress bar, una cosa así. Entonces, pues vámonos ahora sí al código. A ver, estábamos aquí en initiatives. Dice signatures, votes, yo creo que está en votes, y si no, vamos a buscar en initiatives. Y por cierto, yo uso mucho el buscador en realidad. O sea, yo literal lo busco aquí o ustedes lo pueden buscar acá, ¿no? En su, en su editor de texto. Pero, mira, progress bar. Entonces, aquí está. Y ahora un poco hay, hay que entender por qué, por qué no lo muestra. Entonces, lo primero que llama la atención es que tiene este if, ¿no? If index 0, el index 0 son dos cosas. Entonces, dice current initiative, votable initiative type. Ok, lo que yo entiendo es que más bien es esto en la primera iniciativa y ya en el resto de las iniciativas es, es distinto. Pero también veo que existe esta, esta función, ¿no? Que es la de online votes count. Y me parece que esta es la que está dando el número de, esta es la que está dando el número de votos, ¿no? Entonces, yo creo, esto es en la vista, por cierto, esto es en la vista show, si no me equivoco. O sea, esto lo está, porque, porque lo sé, porque, bueno, o porque lo intuyo, es porque dice current initiative, ¿no? Entonces, si no me equivoco, ¿cómo dijimos que se llamaba? Progress bar. Si voy aquí a la iniciativa, a la vista show, yo creo que aquí, si le doy search, progress, no parece que lo esté mandando de llamar, progress, aquí está. Dice, if current initiative progressed, y dice render partial progress bar, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que me está mandando llamar ese parcial para las iniciativas publicadas, ok, ok. Y luego dice, if current initiative votes enabled, ok, ok, ok. Entonces, ya más o menos ven por dónde va el problema, ¿verdad? ¿O no? Bueno, yo personalmente no entiendo dónde está el error. Entiendo dónde puede ser, pero no entiendo qué es el error. Ok, ok. Entonces, en tu iniciativa, o sea, para reproducir el error, ¿no? Para reproducir el error, esto, esta tarjeta, solo aparece cuando la iniciativa está abierta. Cuando ya se cierra, ya no aparece. Entonces, Porque ahí dijo publish, cuando está publicada, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, mi pregunta es esa, dice, después de que una iniciativa ya colectó las firmas y ya se contestó, ¿no? Este es un cambio de estado. O sea, hay que encontrar, hay que, digamos, cerrar la iniciativa o contestarla. Y lo que voy a ver es que va a desaparecer esta tarjeta, ¿ok? Entonces, eso es un cambio de estado. Todo esto lo estoy diciendo, ¿eh? No como experta en el sistema que se sabe todo, sino como persona que, o sea, yo no me sé todos los estatus de las iniciativas, yo no, o sea, no conozco así toda la aplicación, pero, como persona que apenas estaba implementando y sin conocer toda la arquitectura del sistema, así es como yo encontraba, digamos, los errores. Entonces, a lo que quiero ir es esto, es de que en su development app, entren a la pantalla de administrador, busquen una iniciativa, y contéstenla, ¿no? O ciérrenla. Y la idea es que puedan reproducir este error, ¿ok? Este, y ya no les aparezca la firma. Entonces, si es así, a lo mejor ya nos podemos ir enterando. Otra vez cierro esto. ¿No? ¿Qué tipo de cosas están, este, aquí afectando el rendering, ¿no? O sea, de entrada me dice que si publicada, pero según, según entiendo, todas las iniciativas están publicadas, o sea, perdón, las, estas iniciativas, en donde, que tienen los errores, por ejemplo, esta iniciativa también está publicada, lo que pasa es que ya está contestada, ¿no? Entonces, mi sospecha es que desapareció. Déjame irme otra vez a... hacer una nueva iniciativa. ¡Gracias! 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 Y alguien antes de aprobarla para que reciba votos la va a validar. Pero entonces ya no logré que lo que quería era que pudieran ver los votos, ¿no? Pero la idea es esa, es que el objeto iniciativa tiene cambios de estado, uno de los cuales es publicada, ¿no? Y luego esta es la de votes enabled. A lo mejor es esto, mira. Si tiene votes enabled, render partial vote cabin. Ok. Render partial interactions. O sea, yo estoy segura que el error está en alguna de estas o incluso está dentro del parcial. El parcial, el parcial habíamos dicho que es, no es. El parcial es, es este, es el progress bar, ¿no? Entonces está, o en una de estas variables, o a lo mejor es este if, que no debería de tener el index cero. O alguna, alguna, alguna de las diferencias entre estas variables es. Entonces, pues, quien, quien sea que se asigne ese issue, tiene que explorar todas esas posibilidades. ¿Vale? Ali, y por ejemplo, entonces, dentro de ese development app, ¿nosotras podemos crear una iniciativa para explorar las diferencias o no? Claro, de hecho, para eso está y por eso crearon las sids, porque de hecho ya hay iniciativas ahí. Entonces, como ustedes ya vieron una iniciativa abierta, que ya, que sí se ve la tarjetita, ¿no? De hecho, la idea es, no tanto que creen una nueva, sino que pasen a la etapa en la que la iniciativa ya se respondió, ¿no? Entonces, por lo que veo, por lo que he visto nada más ahorita, porque aparte este módulo yo nunca lo había usado, ¿ok? Entonces, estoy más o menos en el mismo nivel que ustedes, ¿ok? Entonces, por lo que veo, las iniciativas tienen varias etapas. Una, en la que se publica, ¿no? Dos, en la que pasa por una validación técnica, ¿ok? Tres, en la que se aprueba y ya empieza a recibir los votos. Entonces, las que ustedes están viendo en su development app, están en esta tercera etapa donde reciben los votos, ¿no? La cuarta etapa es donde ya se acabó el periodo de recepción de votos y se obtiene una respuesta, ¿no? Es como, ¿se acepta, no se acepta, no? No, pues ya todo el mundo votó que sí, ¿no? O sea, ahora hay una etapa en la que alguien más tiene que responder, ¿esto sí se puede o no se puede, no? ¿Se puede hacer, no se puede hacer? La etapa en la de respuesta es en la que ya vemos que ya desaparece la tarjeta. Ya la perdí, pero básicamente es... Ok, ¿vieron cómo ya me muestra las... ya me muestra esta como que abierta? Estas son las cerradas. O sea, esta tarjetita se debería de ver en una iniciativa que ya se cerró o ya se contestó, pero no se ve. Ok, entonces ahí lo que les pediría es que entren a su development app, entren al panel de administrador, ¿ok? Que el panel de administrador, este... Pues tienen que hacer un login con el administrador, con la cuenta de administrador, que si se acuerdan es admin arroba example.com sample.org.org, o punto com, y la contraseña es decidim13456, ¿no? Pues la idea es que vayan a su panel de administrador, que por cierto creo que esto sí lo puedo accesar en el demo. Ok, aquí ya soy administrador y tengo acceso al tablero de administración, ¿ok? Ok, entonces me voy a iniciativas. Y tengo estas iniciativas, ¿ok? Vamos a configurarlas. ¿Ven cómo dice estado creada, publicada, etc? A ver, creo que esta está incompleta, por eso... Bueno, por eso no se puede... a ver, actualizar... Ok, entonces ya está en el status creada. Ahora dice enviar a validación técnica, ese es un segundo status. Ok, ya cambió de estado, ¿ok? Y luego le voy a poner publicar. Ok, ya está publicada, ya la puedo ver en una página pública. Ok, aquí, por fin, por fin, estoy viendo las firmas necesarias, ¿ok? A ver, voy a firmar. Ok, teóricamente ya se debe haber actualizado mi firma. Ok, ahora vamos a cerrar esta, dice entrar a validación técnica. Es que creo que tiene que terminar el periodo de recogida de firmas. A ver, voy a poner que expiró antier. Ayer. A ver, actualizar. Ok, veamos otra vez la página pública. Bueno, pues creo que sigue, sigue apareciendo, pero todavía no me queda muy claro por qué. A ver, dice fin del periodo de recogida. Creo que tiene que haber un, este, una tercera. Está, está 23 de marzo, el año siguiente. Ups. Vamos a cambiarlo. ¿Qué haría sin ustedes? ¿Qué haría? Hola, megacracks. Estoy aquí, estamos aquí esperando a que Andrés ya estaba. Pamela ya volvía y Pau estaba reiniciando el ordenata que tal vez le fallaba el audio. Me ha dicho. Y como Andrés, si estaba por aquí, sí. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, sí. Ah, vale. Porque, o sea, acabáis este pequeño test, si queréis. Y además, Alí, tú te tienes que ir también, ¿no? Sí, fue un poco de falla porque les decía que tuve una falla con mi instalación de Decidim. Entonces, literal, tuve que reinstalar todo. Y mira, yo también creando las sites y no sé qué. Entonces, más o menos, como pude, expliqué lo que podía. Y estoy tratando de reproducir este issue, que es las iniciativas contestadas no muestran las firmas cuando ya se contestaron. Pero más bien, lo que estoy viendo es que esto es en la página de iniciativas, ¿verdad? Me estoy aprovechando del demo de Decidim para mostrarles esto. Si quieren, déjenme termino esta idea. Ok, genial. Y luego ya me, y luego ya le paso el micrófono a Andrés. Ok, no veo ninguna, porque no veo ninguna. Ok. Ah, porque ya está cerrada la que puse. No me equivoco. Ok. No lo puedo reproducir. ¿Por qué no lo puedo reproducir, Andrés? Bueno, va a haber un montón de motivos. Yo, en general, iniciativas tiene bastante bugs. Pero, bueno, muchas veces también lo que pasa en Decidim es esto de que para reproducir un bug se requieren como una serie de pasos porque hay muchas configuraciones y es como todo muy complejo. Yo, por eso, siempre que reportan un bug, me pongo como muy pesado con que pongan todos los pasos porque, o sea, hay veces que ni yo puedo reproducir los bugs o por ahí son, bueno, eso. Yo, con iniciativas, igual para comenzar, me pongo con otras partes de la aplicación porque esto es como un poco complicada la lógica, creo. Ok, qué bueno que empezamos con la más difícil, me da gusto. Sí, sí. Ok. Déjame termino la idea porque, según yo, ya estoy así de terminarla. Bueno, a ver. Ok, esta es mi prueba. Ah, ok, ok. Esto era lo que estaba buscando. Entonces, chequen esto. Esta cosita, si le doy a inspeccionar... Ese ya es otro elementito, por cierto. Ok, se llama Progress Bar Initiative Signature Count. Así se llama. Y está... Así nada más a ojo de buen cubero. Uno se imprime desde el index. Y luego aquí me manda a un montón de parciales. Ok, el que estoy buscando es este, el parcial de initiatives porque... Me imagino que estoy buscando la tarjeta. Aquí está. Ok. Results per page. La cosa es que tengo que encontrar... Tengo que encontrar este elemento. No, ese no. Tengo que encontrar este elemento. Entonces... Busquemos un poco así. ¿Cómo no va a haber? Pues miren, ¿qué les puedo decir? La mitad del trabajo es encontrar el pedazo de código que vamos a editar. Y la otra mitad es cambiarlo. Pero básicamente, aquí hay un parcial. El clavado, claramente, lo tengo que encontrar. Está dentro de las tarjetitas de iniciativas. Y seguramente hay un condicional que lo quita cuando... Cuando una iniciativa ya está descartada o cerrada, ¿no? Entonces, pues... Hay que echarse un clavado muy largo. Por eso probablemente van a a lo mejor resolver muy poquitos issues. Dos, tres, cuatro issues. No importa si son poquitos. Lo que importa es que aprendan cómo... Aprendan cómo encontrar las cosas en este repositorio gigante. Y pues ya quiero concluir con eso porque eso fue difícil. Sí estuvo difícil y eso que se supone que ya le sea esto. Sí, gracias, Ali. Es que necesitamos estar detectivas. Eso es la meta, ¿no? Sí, y nos ayudó mucho ver esto también, más o menos como... Bueno, a mí, ¿no? También de hacer el inspect y de allí ir buscando. Porque a veces para ser detective, este es uno de los tools, ¿no? Que nos estás enseñando cómo hacerlo. Y también muchas gracias por decir que no pasa nada si resolvemos muy pocos issues, ¿no? Porque también a veces hay una presión como... Ay, tengo que resolver un montón, pero como vemos es muy complejo y es mejor salir de esto entendiendo como la base de códigos y dónde están las cosas y poco a poco, ¿no? Sí, correcto, este... Yo la verdad es que cuando a mí me tocó esto, yo resolví, y yo creo que dos, a lo mucho tres issues, ¿eh? Entonces, pues, es algo difícil, pero, pues, sí fue, digamos, un aprendizaje, pues, bastante fuerte y batalloso. Entonces, no se preocupen por eso. Pues ahora sí le voy a dejar el micrófono a Andrés, porque, pues, sí, ya me tengo que ir. De hecho, ya voy tarde, pero, bueno, un gusto como quiera y seguimos platicando. Y gracias, Ali, jefaza total. Yo creo que ha sido súper chuli esta demostración en real time, ¿no? De que es interesante pensar que no eres el único que estás ahí o la única que estamos ahí sufriendo. Bueno, pues, si os parece, aquí como facilitadora de la sesión, Lleraldín y Pau, que ya está, ya que bien, pues, ya podríamos también avanzar en, si os parece, en las dudas que tenéis, aprovechando que está Andrés aquí, nos quedan 22 minutos antes de que se vaya, pobre, y a ver qué podemos ir avanzando en eso, ¿os parece? Y, Ali, un besito. Entonces, lo que quería decir es que hay que despedir a Ali de mentora de estas dos sesiones introductorias, pero Ali sigue estando en ese chat de comunidad y de backup y de sister developer y ayuda y lo que haga falta, porque es muy maja y es muy guay y es una gran coder, aunque ella dice que no es tan coder, tan coder. Sí que lo eres, macho. Y nada, y eso, que si os parece, pues eso, yo un gran aplauso a Ali y le dejamos que se vaya a su reo. Y nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un besito grande. Hasta ahora. Entonces, no sé, ¿qué quería decir yo? Es que, no sé, Paula y nunca sé si te tengo que llamar Geraldine o Pamela o las dos o cómo. Geraldine en lo posible. Ah, vale, vale, porque no sé dónde. Me va saliendo Pamela y veo que yo veo que te vas llamando Geraldine por otros lados y digo, a ver, no sé qué estoy haciendo. Pero, vale, vale, genial. Pues Geraldine y Pau, si queréis, no sé muy bien cómo queréis organizarlo. O sea, podéis enseñar la pantalla y ver los errores. He aprendido mucho de lo que ha dicho Andrés. ¿Cuál es la pantalla? ¿Cuál es el proceso? Para ver dónde está el lío. No sé si aplicaría esto también, pero bueno. Cuando queráis. No sé, Andrés, ¿cómo quieres enfocarlo? Mejor que nos enseñen la pantalla, ¿no? ¿O qué? Sí, o sea, a ver, yo creo que el de... Geraldine o Geraldine? No, Geraldine, ¿no? Geraldine, sí. Geraldine, vale, vale. Pues este creo que lo tenía bastante claro. Es un tema de la configuración del bot. Entonces estoy buscando un tutorial. Estaba actualizando un poco la documentación porque en realidad es un problema que tenemos. pues, pues eso, a nivel de documentación general. Y estaba buscando algún tutorial que explique esto porque, pues, es una configuración bastante normal para el desarrollo. A ver si lo encuentro y si lo puedo mostrar. Vale, entonces, de momento, pues, que comparta Pau mejor. Vale, pues, a ver, yo estoy conectada dos veces, si me he visitado usuarios, líos tecnológicos, entonces, porque el Firefox en el ordenador no me está, no me deja ponerme a quitarme el micro. Entonces, si me pones para compartir pantalla en el Pau, que no pone móvil, no sé si a ti te aparece lo de móvil. Sí, 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 hace presentadora. Vale. No sé si lo puedes compartir. Ahora no me ha parecido. Voy a recargar a ver si me aparece. Te echo de todo. Presentadora, no sé qué. Ah, sí, sí me aparece aquí. Ah, vale, vale. Vale. Ahí, no me deja, no me deja compartir pantalla, no sé si esto pasaba, uff. A ver, espera un momento, no te preocupes, hacer, a ver, Pau móvil no, Pau no móvil. Ah, es que te veo tres veces. Ya, yo también, hay dos móviles. Sí, vale, vale. A ver ahora. En Firefox me daba un error, o sea, si me aparecía lo de compartir, pero me daba un error y me suena que la semana pasada. Pasó algo así. Ahí, espera, espera, hacer presentadora, hacer, ya está, ahora tendría que ser. Vale, pues intento en Firefox otra vez. Hola. Vale, me dice que no puedo compartir pantalla con el Firefox. A ver, a ver, lo conseguiremos. Es la pera limonera de la tecnología que al final tal y de repente es que no funciona en la mitad las cosas y dices, Dios, ¿sabes? Ya, pero a mí me da rabia porque siempre he pensado que era porque tenía un ordenador cacharra, pero ahora tengo un ordenador bueno y sigo con los problemas técnicos. O sea, y estaba en Wi-Fi, ahora no estoy en Wi-Fi, pero antes estaba. Entonces, no tendría que haber problemas. Bueno, a ver si puedo hacer algo yo desde aquí, pero no sé. A ver, Pau, ay, ay, coño. No sé qué he hecho. Yo con los años, pues una cosa que me doy cuenta es que, pues esto, al final los problemas tecnológicos son muy menciones. Y esto es una cuestión de cuánta paciencia le tenés, cuántas veces lo intentás. Ser como creativo con las soluciones que se te ocurren y, sobre todo, paciencia y dedicarle tiempo que al final no. Pues, bueno, si quieren voy a ir explicando lo de postgres porque la verdad es que no encuentro un tutorial. Estoy flipando un poco. Estoy a punto de hacer yo un post para explicarlo porque tampoco lo quiero poner en la documentación oficial de decidir porque al final es como una cuestión no del todo segura, ¿no? Entonces, pues tampoco es que está ahí, está todo por todos lados, ¿no? Ah, no tengo para compartir la pantalla, ¿no? Espera, voy, voy. A ver si ahora nos funciona bien esto. A ver, es un poco rollo esto de compartir. A ver, permitir acceso a la pizarra. Es que ahora que veo aquí. Ahora. Pau, a ver si tú ahora te deja también, Pau. Sí. Sí. Ah, claro. Si te lo doy a ti, no se lo puedo dar a... O sea... Pues tenemos la de Pau y después... Vale. Vale. Pues, Pau, te doy acceso a la pizarra, ¿vale? Teóricamente ya tendría que ser con el... Vale. Es que creo que hay una cosa de la pizarra y hay otra que es de screen sharing, ¿no? Sí, o sea, tienes permiso para todo, teóricamente. De compartir pantalla y acceso a la pizarra. Ahora. Gracias. 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 ¿Vosotros la oís? No, no, tampoco No me la escuchamos Bueno, no se me la escucha Hola Hola Venga, vale Entonces No te pongas nerviosa Que todas hemos pasado por lo mismo O sea, niños Tal, reunión, el ordenar Tal, no funciona, el link Tal Tranquila Ya está bien que digáis eso Bueno, lo que me pasa aquí Cuando me meten Decidí, bueno, que le doy A la YouTube Este controlador de versiones La versión que tiene Bueno, es que ahora Ha vuelto a Ha vuelto a una versión inicial Ah, porque lo reinicie Bueno, el caso es que la versión de De esto y la versión de Ruby No coinciden Y entonces luego Lo que hago Que me echo unos apuntes Entonces lo pongo Pongo la versión de Ruby bien Y solo me dura para esa sesión Cuando reinicio la terminal Me vuelve a la versión de Ruby Que La que tenía antes Vale, vale, vale Pero que en realidad si está instalada Ahora Perdón, perdón, perdón Que te interrumpa Pero esta es que me la sé Me la sé Vale, esto es un problema Bastante común Pero Porque al final Hay como muchos Tipos de terminales ¿No? Esta creo que La que tiene Mac Bueno, ahí lo pone ¿No? ZSH Entonces lo que hay que buscar Es La configuración De R-Vemp Para ZSH En Mac Que este es un poco Como la combinatoria De cosas Pero bueno Al final Va a haber Alguna solución A ver Sí Este creo que Que explica bien El problema Tiene pinta Bueno Te lo paso En el de mentoring En principio Sería Agregar Bueno Si querés Te pongo como Las partes más relevantes Pero sería Agregar O fijarse Que esté agregado Pues Esto de Un fichero ZSH En Y otro Fistero Z Vale Esto O sea Como Pues es Al final O sea Le clavaste En la explicación Vamos Al final Cómo Funcionan Estos Pues Manejadores ¿No? Distintas versiones De Ruby Y todo esto Es Pues básicamente A nivel de terminal ¿No? Es importante Que tu terminal Pues sepa Dónde En este caso Usa La del sistema operativo Que es la de Mac ¿No? Y Pues eso Lo que queremos que haga Es que justamente Use la que Instala RB Que va Por otro lado ¿No? Entonces Bueno Para esto Y para la otra Van a ver Que pues Pues bueno Esto es algo Como muy Común ¿No? En los sistemas Pues Linux ¿No? Units O Mac Y todo esto Que es Pues modificar Ficheros de texto ¿No? Entonces Pues eso Ahí Hay gente Que usa Bueno Con Nano O el editor De texto De Mac ¿No? Que tiene uno Gráfico O BIM ¿No? Pero bueno BIM Esto es un poco Más complicado Para Para aprender Así De nuevas ¿No? Entonces Bueno Eso Yo No sé Si Se me Se me escucha Pero Eso Que va Básicamente Pues Pues probalo Pau Y Si ves Que ya Te consigues Lo conseguís Hacer funcionar Pues Bueno Me avisás Y genial Y si no Pues Pues seguimos Intentando Pero yo creo Que los tiros Deberían ir por ahí De modificar Estos ficheros Y agregar estas cosas Se te escucha perfectamente Sí, sí Que Hay como Unos silencios Que dices Coño No sé si te voy a dar Un aviso La que Pero sí Si no Se te oye Que Pau ¿Qué piensas? No sé No sé si nos oye Pobre ¿Está muteada? No Sí No Ay Ah, no Ay, es que ya No veo a Paula Solo la veo en el móvil Ah, no, no Yo la veo normal De normal también la veo Sí, sí Andrés Entonces Sería Abrir Por ejemplo Con Nano El Bash Profile Ahí está la movida De que Esto depende mucho Del sistema O sea Depende por un lado Creo que De tu sistema operativo Y de la shell Que utilices Entonces En el caso De Pau Si te fijas Bueno Eso Está usando ZSH En principio Por eso le doy Las indicaciones De los ficheros De ZSH Vale Y bueno Eso se puede ver Que 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 shell Es la que estás usando Con Esta variable De entorno Creo que es esta Lo voy a comprobar Porque Después Cada shell Lo maneja De alguna manera Diferente Entonces Pues Esto es En el caso De que tengas Este problema De que no te esté Levantando La versión correcta De Ruby En tu shell Utilizando el rebel Seguís conmigo Sí Ah vale Es que Ha habido Pero has oído Lo que decía Andrés ¿No? Bueno Eso He leído Los mensajes Eso sí Lo he probado Y Y me sigue Cambiando O sea Cuando reinicio La terminal Me sigue Cambiando La versión De Ruby Ah bueno Si querés Lo probamos O sea Si te paso Un poco Los comandos Para ir haciendo El trouble Shooting Yo creo Que haciendo O bueno Viendo ahora Eso Si haces Echo Shell Después ¿No? Ah vale Pues eso creo Que No se me ha ocurrido A lo mejor Estoy cambiando El El archivo De configuración Que no es Bueno Eso es solo Uno de los problemas Pero el caso Es que funciona Durante la sesión Yo estoy cambiando El otro El bash profile Claro Esto es lo que te digo Yo creo Que en Mac Bueno por lo que pone Ahí en la terminal Vamos Te pone ZSH Y entonces yo creo Que puede ser eso De que Como en Mac Pues tiran por su lado Pues claro Que no es lo mismo Las indicaciones Para Bash ¿No? Que es lo que usa Que hay muchas distribuciones De Linux No como Ubuntu Que es lo que usa Pues más Vale Pues ese era Uno de los problemas Luego Otro problema Es que intentaba Has Mencionado Rubi Pero no No sé que has dicho De eso Entonces yo intenté Utilizar Rubi En vez del Fb Y Y entonces Si me pone Que está instalado Pero luego Cuando intento Cambiar de versión Por ejemplo O cualquier comando Que utilice Rubi Me dice Que no lo encuentra Que no reconoce El comando Entonces ya Ahí fue cuando me desesperé Porque no lo funcionaba Ni con un Contralador de versiones Ni con el otro Esto en general A ver Si puedes mutearte Porque estás Cuando tecleas Perdón 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 No pasa nada Esto en general Una recomendación Es que Si estás usando Un controlador De versiones De estos De Rubi Lo mejor Pues eso Usa Es un único Controlador de versiones Porque si no Puede haber líos Y se pueden pegar Entre ellos Y no sabes Cuando está fallando Uno o el otro Porque el otro Que gusta El otro que gusta Aparece El CHRubi ¿Cómo se llama? Si Porque luego Bueno En principio Seguí el manual Que mencionaba El Fb El manual De implementadores Pero Pero luego Bueno Pues leí que El CHRubi Aparecía En todas las Dudas que buscaba Y leí que era mejor Entonces bueno Pues me cambié Como que más completo A lo mejor Ha habido conflicto Pero bueno Es que lo que me pone Es que no A lo mejor Ha habido conflicto Con el RB Pero no me pone Ninguna pista de eso Porque lo que me pone Es que no reconoce El comando O sea Como que está instalado Pero luego No reconoce el comando En general Como que una parte A ver Voy a fijarme El CHRubi Porque la verdad Que no No lo tenía No lo ubicaba O sea En general Todos estos Cómo funcionan Es Pues modificando El fichero De la shell Entonces Pues si el fichero Está mal Bueno Eso puede ser complicado Sí Acá veo De que también Funciona exactamente así Entonces O sea Yo lo que haría Es En todo caso Es eso Pues Es instalar Alguno de los dos Y dejar solo uno Funcionando Porque si no Esto puede ser bastante Bueno eso De que se pueden pegar Viste Porque se encuentra Dos versiones de Ruby Y después no sabrá Qué tirar Y bueno Puede ser un poco lío Vale Y luego Otra cosa que hice En un momento de desesperación Es modificar El archivo Ruby version Que no Supongo que no está muy bien hecho Porque lo modifiqué Vamos Con el editor Pero bueno Que modifiqué Pues la Ruby version Que yo quería Y no ha funcionado Ah El Ruby version Dentro del repositorio ¿No? Sí Vale 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 Bueno Sí O sea Esto Lo mejor es no modificarlo Porque pues En principio Si esta es La versión que el Dime Pues está pensado Para esto ¿No? Pero bueno Pero ahí entonces En el Ruby version Tendría que aparecer La versión de Ruby Que pide La aplicación Claro Claro Esto como funciona Es que básicamente Cada aplicación Pues va a tener Distintas versiones ¿No? Y una vez que tenés Funcionando Pues el RBM O el CHRuby O cualquiera de estos Pues al final Lo que hacen Es que cuando entras A este directorio Comprueban este fichero Y en función A este fichero Pues te dicen Ah vale Pues no tengo instalado Este Ruby Lo vas a tener que instalar vos ¿Sabes? Ya es como que Pues lo que hace Es primero comprobar esto Y Y después te dice Pues no lo tengo instalado O hace falta Actualizar O lo que sea Pues ya se encadera Es que ahí a lo mejor Había otro error Porque yo cuando Lo cambié Así con el editor Porque no aparecía La versión de Ruby Que aparecía No era la 3.0.2 Que es la que luego Me salía un error Más adelante Diciendo que tienes Esta versión de Ruby Por eso empecé Con lo de las versiones De Ruby Entonces la 3.0.2 Es la versión Que debería Estar escrita En ese Ruby Versión ¿No? No En principio La versión Que usamos En Decidim Es la 2.7.1 La 3.0.2 Ya estamos Con la 3.0.2 O sea Es como La última versión De De Ruby ¿No? La general Pero Decidim Todavía no Llegamos a actualizar A la 3.0 Esta la sacaron Bueno Hace un año Justo Las versiones De Ruby Bueno Cachondeo De la comunidad Pero la sacan Siempre para Navidad Vale Pues a lo mejor Es que en algún Sitio he entendido Que estaba la 3.0.2 Y estaba Como intentando Aferrar la aplicación No En principio Les queremos Hay una Hay un PR abierto O sea Por ahí lo viste Por ahí Hay un PR abierto En GitHub La 3.0 Pero De momento Esa Bueno Es un PR muy grande Y todavía no Quiero empezar A ver Bye Muchas gracias Perdón Que me han hablado A la vez Y me olvidé Vale Vale Pues entonces Miro esto Y Y luego Yo creo que ya Cuando solucionaba Lo de las versiones Ya llegaba El error De Geraldine Vale Sí, sí Entonces Bueno En lo eso De Geraldine Claro Yo me sé La respuesta Para Linux Entiendo que Para Mac No debería ser Muy diferente Pero Pero bueno Es un poco La aclaración De que habría Que buscar Dónde está Este fichero En sí Bueno Es eso Para ir cerrando O sea Lo que probaría Sería esto O borrar O el R-Bend Que si querés Podemos buscar Las instrucciones En principio Dependerá De cómo lo instalaste Pero creo que Si lo instalaste Con Brew Sería Brew Un Insta R-Bend O el modo que tenga Brew Y me revisaría Estos ficheros De ZSA Para ver Que no quede Nada De la configuración De R-Bend Y tiraría Con la de CH-Ruby Y después CH-Ruby Dice que Aparte de instalarlo Bueno Si querés Te paso ahora Lo que vi Pero dice Que también Hay que agregar Esto Esto al ZSH-RC O uno de estos Ficheros Vamos O sea Al final Todas las Todos estos Manejadores De Ruby Funcionan Igual Modificando Esto En tu Shell Y este Paso Es como Súper Importante Porque si no Te va a pasar Esto De que Cuando Empezas Con una Sesión Nueva De la Terminal No vas A ver Qué Eso Qué Manejadores Que Está Usando Vale Muy bien Muchas Gracias No De nada Qué Bien Oye Que Hacemos Ingleses Tío Son Unas Cinco O'clock Casi ¿No? Dame Cinco Minutos Que Les muestro Rápido Lo De Pobres Ah Vale Así Pobres Y Y Aldín Ahí Pase Lo Del ZSH Lo Del Pobres Básicamente Es Esto Que Comentaba Que Bueno Eso Por De Pobres Tiene Como Un Sistema De Seguridad Bueno Distinto Sistema De Seguridad Que Lo Podés Ir Configurando Y Esto Claro En El Manual De Instalación Funciona En El Otro Que Bueno Eso Es La Instalación De Como Una Aplicación Normal De S DIM Porque Ahí Todos Los Pasos Para Crear El Usuario Y Configurar La Aplicación Y Todo Esto Pero Con La Development App Normalmente Los Desarrolladores Tenemos Una Configuración De Postgres Que No Es Muy Segura Entonces Igual Igual Bueno Les Paso Les Paso Los Tutoriales Pero Básicamente Lo Que Hay Que Buscar Es El Fichero De Configuración De Postgres Que Está Bueno Eso ETC Postgres La Versión De Postgres Que Tengan Main Y PGHBA.com Que Ahora Se Los Pongo Por Ahí Pueden Pueden Hacerlo Bueno Con Nano Que En principio Eso Funciona En Muchos Sistemas De Linux Y Si no En Ubuntu Si Quieren Ir Ahí Con Entorno Gráfico Está El Hedit Y Entonces En Este Fichero Pues Está Un Poco La Configuración De Seguridad Pues Ahí Lo Importante Es Eso De Que Por De De Que Les Va A Poner Es Que La Seguridad es MD5 Y Hay Que Cambiarlo Atrás Ahora Ahora Se Los Dejo Apuntado También Para Que Lo Tengan Y Por Último Hay Que Reiniciar El Servidor Pues Una Vez Que Tienen Todo Esto Hecho Pues Ya Les Va Dejar Conectar Con Combinar Si Con De No Encontré Nada Que Sea Súper Conciso sino que se ponen a ir por las ramas de cómo funciona todo el sistema de seguridad de Postgres que tampoco es la idea Andrés, una pregunta entonces todas tenemos que hacer esto para Postgres Bueno, para mí es más cómodo si consiguieron hacer funcionar decidí sin esto, la development app sobre todo, pues no pasa nada pero si no van a tener el problema que había encontrado la General League, vamos, que ahora se los paso para que lo vean, pero creo que todas las leyes la deben encontrar porque es un problema del propio tutorial yo igual ahora estoy actualizándolo y para mañana ya lo tendré actualizado, pero no quiero dar el tutorial de cómo ponerlo inseguro justamente porque bueno, eso igual lo puedo agregar ahí y ya está Si nos funciona, no tocamos nada De momento no yo si tienen la development app funcionando pues no hace falta Ok, gracias Entonces en conclusión Andrés, lo que está haciendo mejor me espero a recibir este video antes de usar estos comandos me perdí un poco, perdón Sí, sí ahora mismo estoy escribiendo en el tutorial en el tutorial en el grupo de Telegram y ahí ya lo tienen Vale, vale, perfecto Gracias Y una duda más que teníamos con vos, Dena Bueno, no sé Gracias Y una duda más Y una duda más Gracias.